¿Se tira a mi mujer y quieres que me dé pena? Sí, sé más amable. Pilló un virus espantoso durante un safari en Kenia. No puede ser. ¿Quieres que me pegue un tiro? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Que estás embarazada? ¡Eh! ¡Eh! Perdón, creo que vuestra historia tiene un fallo. Me cuesta aceptar que una obra que debería subirme la moral está haciendo lo contrario. Creo que no se está dando cuenta, señor. Pero esto que está haciendo no está nada bien. ¿Vais a hacerme caso o me vais a hacer perder el tiempo? La obra no puede seguir. ¿Queréis torturarme o qué? ¿Se puede saber qué quiere que hagamos? ¿Qué hacemos? Esta historia puede cambiar de rumbo en cualquier momento. ¿Estamos?